Y la policía capturó al padre del niño que fue encontrado abandonado cerca a un tanque de agua en Capinota. La policía boliviana capturó a un hombre de 19 años de edad que sería el principal sospechoso de abandonar a un bebé en el estanque de agua de un hospital del municipio de Capinota. El hombre, que es el padre de la criatura, habría aprovechado un momento de descuido de la madre para raptarla, pero fue descubierto por la policía. Hacen una denuncia de que había una niña abandonada en un depósito de agua, donde la menor se encontraba al interior en confinamiento. Carencia por carencia de aire, ella podía haber fallecido. Sin embargo, de forma inmediata, el personal policial de Capinota se constituye en favor de Punco, objeto de poderla rescatar. Es decir, llegando al lugar, se encuentra la niña al interior de esta Nuria y se la rescata con vida. De forma inmediata se aplican los mecanismos de búsqueda en vista de que, de acuerdo a la información de la madre en este caso, es que el padre en horas de la mañana se constituyó en su domicilio y en un descuido de ella se llevó a la niña. Entonces, es así que la policía activa esos mecanismos y, bueno, aproximadamente a la una de la mañana se lo aprende al sujeto este y ahora guarda detención en células policiales.